Los amigos que nos vieron tan unidos Me aconsejan al saber que ya no estás Que no sufra, que no esté tan afligido Que me busque quien ocupe tu lugar Pero yo que te conservo aquí en mi mente Y que aún siento tus caricias en mi piel No consigo otro cariño diferente Que grabaste aquí en mi alma con sinceridad Me preguntan que si a veces te recuerdo Y yo siempre les contesto que jamás Porque solo aquellos seres que se olvidan Son los seres que se pueden recordar Es por eso que yo nunca te recuerdo Y tal vez nunca te voy a recordar Porque solo lo olvidado se recuerda Y tú nunca, nunca ya te olvidarás Es por eso que yo nunca te recuerdo Y tal vez nunca te voy a recordar Porque solo lo olvidado se recuerda Y tú nunca, nunca ya te olvidarás Y tú nunca, nunca ya te olvidarás Y tú nunca, nunca ya te olvidarás